Si tú piensas que me arropo la maceta No te preocupes, ya no te preocupes Y ya te lo estabas pasando de ver Yo no consigo otra planta Pero aunque sea más sencilla Oh sí, es sencilla Pero aunque sea más sencilla Oh sí, es sencilla Así si nadie conoce No me preocupo, porque va a estar muy bien Así si nadie conoce Ya no me aburo, no la regué contigo Y tú solo al dinero recoges bruto No como tú Que ya estabas recogida Y si estos no se animan Pues fuera suerte A ver si nos respira Y te parecen Tantos A una entrega, verá En cualquier notificatura Y de las vueltas Con tus amigas Que se entrega donde quiera Mientras la zona venido Ya me aburrido Ya me aburrido La ramea Y de las vueltas Pues fuera suerte A ver si nos respira Y te parecen Tantos A una entrega, verá En cualquier notificatura Y de las vueltas Con tus amigas Que se entrega donde quiera Juntos A una entrega, verá Y de las vueltas Y de las vueltas ¡Suscríbete al canal!